Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia utilizó 17 drones iraníes en los masivos estallidos contra Ucrania. El ejército de Putin está desplegando cada vez más los dispositivos en la invasión para ahorrar el uso de proyectiles crucero. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia utilizó 83 proyectiles y 17 drones de fabricación iraní en los estallidos efectuados este lunes contra varias ciudades ucranianas, según un informe del viceministro de defensa de Ucrania, Hanna Mayer. Según un portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana, citado por el diario, de los proyectiles lanzados fueron derribados por las defensas ucranianas. El viceministro de defensa de Ucrania confirmó también la utilización por parte de las fuerzas rusas de 17 drones tipo Shahid, fabricados por Irán, lanzados desde Bielorrusia y Crimea. El uso ruso de drones iraníes en Ucrania demuestra dos cosas. La creciente participación de Teherán en ese sector y ciertas deficiencias de la industria rusa de drones. Irán ha entregado a Rusia centenares de drones a mediados de este año, según la Casa Blanca, y estos ya comenzaron a ser desplegados en el frente. El Shahid 136 es un drone bastante grande y de bajo costo de fabricación. Alcanza su objetivo por coordenadas de GPS introducidas antes del despegue. Luego avanza de manera autónoma, volando bastante bajo y alcanza un objetivo fijado a cientos de kilómetros. Así sostuvo el investigador francés asociado al Centro Saidais de París. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvides dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. ...por misiles en la ciudad de Dnipro, así como de ataques contra Jitomir cerca de Kiev, Melnitsky al este en la orilla del río Bug y Ternopil cerca del río Seret. Este bombardeo por todo el país surge después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, responsabilizara a Ucrania y calificara de acto terrorista la explosión en el puente de Crimea. El sábado pasado la fuerte explosión de un camión causó el incendio de siete tanques de combustible de un tren y dañó parte del puente que une Rusia con la península ocupada desde 2014. El jefe del Comité de Investigación ruso asegura que ya han establecido la ruta del camión, por lo que sospecha que equipos especiales de Ucrania actuaron con la ayuda de ciudadanos rusos y otros países. Esta ofensiva también se produce en medio del avance de Ucrania, que ha reconquistado grandes terrenos tanto en el sur como en el noroeste del país. Al menos ocho personas murieron y 24 resultaron heridas en un bombardeo ruso en Kiev. La capital ucraniana se vio sacudida a primera hora de la mañana de este lunes por varias explosiones provocadas por misiles. Hacía más de tres meses que no caían bombas sobre Kiev. Las autoridades hicieron un llamamiento a la población a no abandonar las estaciones de metro y los refugios antiaéreos. Según el alcalde Vitaly Klitschko, la ciudad se encuentra paralizada y todos los servicios están en modo emergencia. ...en Ucrania y lo último tiene que ver con ataques que ha habido a Kiev y a otras ciudades ucranianas por parte de los rusos. Y las autoridades ucranianas informan que alrededor de cinco civiles murieron y otros 12 resultaron heridos después de una serie de ataques rusos que golpearon Kiev el lunes por la mañana. Los equipos de CNN en el terreno dicen que han escuchado al menos cuatro explosiones en la capital ucraniana. También se informó de víctimas en la ciudad de Zaporizhia, en el sureste del país, el lunes después de que un ataque con misiles rusos destruyera un bloque de apartamentos. Decenas de personas han resultado muertas y heridas en ataques rusos contra edificios residenciales en la ciudad durante la última semana que recordemos está en una región donde se encuentra la planta nuclear más grande de Europa que está dominada por los rusos y allí por eso es que hay tanta tensión. Anton Gerashenko, asesor del ministro del interior de Ucrania, también señaló que 12 personas resultaron heridas en los ataques. Todos ellos son civiles que conducían o caminaban por el centro de Kiev, escribió Gerashenko en Twitter. El alcalde de Kiev, Vital Klitschko, confirmó que los ataques afectaron los distritos de Yorizhinsky y Solomiansky y aseguró que los residentes que tuvieron que refugiarse. La alerta de ataque aéreo y por lo tanto la amenaza continúa, escribió el alcalde en Telegram. Hago un llamado a todos los capitalinos, permanezcan en albergues durante la alarma. Si no hay una necesidad urgente es mejor no ir a la ciudad hoy. Anteriormente recordemos que un asesor del ministro del interior de Ucrania dijo que la línea roja del sistema de metro de Kiev se estaba utilizando como refugio antibombas. Las autoridades regionales informaron de ataques con misiles y cohetes en Kharkiv, Lib, Mikolav y Dignopropkos el lunes por la mañana que parecen haber estado dirigidos en parte contra centrales eléctricas, puentes y otras infraestructuras civiles. Y todo esto se da luego de la explosión del puente en Crimea y por eso Putin, el presidente ruso, acusa a los servicios secretos de Ucrania de la explosión del puente de Crimea. Vladimir Putin calificó estas explosiones en el puente de Crimea como un ataque terrorista y dijo que los organizadores y ejecutores sean servicios especiales ucranianos. Putin hizo estos comentarios durante una reunión con el presidente del Comité de Investigación de Rusia, Alejandro Barskic, el domingo. Aquí, como se informó, dijo, no tenemos dudas de que se trata de un ataque terrorista destinado a la destrucción de la infraestructura crítica de la Federación Rusa y los autores, ejecutores y autores intelectuales son los servicios secretos de Ucrania, dijo Putin. Los servicios secretos de Ucrania, prosiguió, y los ciudadanos de Rusia de países extranjeros son los que ayudaron a ejecutar este ataque terrorista, dijo Barskic. También dijo que los rusos ya han establecido la ruta del camión donde ocurrió la explosión. Además, se han identificado transportistas, personas que participaron en la organización del movimiento de este camión. Y que con la ayuda de los agentes del EFSB fue posible identificar a los sospechosos entre los que podrían participar en la preparación de este ataque terrorista y las personas que participaron en el territorio de la Federación Rusa, agregó. Además, Vastelinkin dijo que se está llevando a cabo una investigación experta en términos de aclarar las metas y objetivos de este socavamiento. Definitivamente es de naturaleza terrorista. Este es un acto de terrorismo, enfatizó. Habrá que ver ahora qué es lo que pasa, pero ha sido un duro golpe para Rusia la explosión de este puente que ustedes seguramente lo han visto en el video. Se ve el puente y se ve cómo vuela por los aires. Una imagen digna de película, pero lamentablemente es algo que ha sucedido realmente y que tiene que ver con otro capítulo más de esta cruenta guerra que se está llevando a cabo en Ucrania luego de esta invasión rusa que lleva más de seis meses ya y que, como decimos siempre, por lo pronto no se le ve un final cercano. Múltiples explosiones, destrucción y cortes de energía eléctrica son el resultado de los violentos y masivos bombardeos rusos en Kiev y otras ciudades de Ucrania, que hasta este momento dejan 10 muertos y 60 heridos. El primer ministro, Demis Shmigal, indicó que 11 instalaciones de infraestructura cruciales fueron atacadas en ocho regiones y la capital Kiev. Como consecuencia de esto, algunos de estos lugares están experimentando apagones y podría sufrir la falta de agua. Por otra parte, el comandante en jefe del ejército de Ucrania, Valery Salushnin, informó que este lunes las fuerzas agresoras lanzaron 75 cohetes y que 41 de ellos pudieron ser neutralizados por las defensas aéreas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció que los bombardeos rusos tienen dos blancos, la infraestructura de energía y la población. Zelensky afirmó en un video pregrabado en el centro de Kiev que los rusos han escogido la hora y los objetivos para crear el mayor daño posible. El mandatario agregó que Rusia quiere destruir todo el sistema de energía del país y le pidió a la población que se quede en los refugios. También dijo que Ucrania ha interceptado 38 proyectiles rusos. Ni en un balance preliminar los ataques en Ucrania ya dejaron al menos 10 muertos y 60 heridos, según un asesor del Ministerio de Asuntos Internos. El presidente de Ucrania confirmó que las sirenas no han parado de sonar y pidió a la población que se cuidara y cuidaran a sus familiares. Y precisamente el Ministerio de Asuntos Internos de Ucrania también informó que uno de los lugares alcanzados por el fuego enemigo fue un espacio de juegos de niños. El funcionario tuiteó una foto del parque infantil devastado por un misil o cohete. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.